Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad para los que no me conocen y en el video de hoy les quiero mostrar cómo pueden hacer para encontrar sus Airpods, si es que los perdieron o si no saben dónde los dejaron, si no recuerdan dónde estuvieron la última vez con los Airpods cómo pueden buscarlo desde su celular, si? Les voy a ir haciendo videitos enseñándoles cómo hacer para buscar los Airpods buscar su Apple Watch, buscar su tablet, si? De distintas formas para que ustedes lo puedan ver Bueno, vamos a empezar, es un videito rápido chicos, rápido y sencillo, si? Vamos a ir a configuración yo aquí tengo mis Airpods, si? Vamos a ir a configuración y en configuración vamos a entrar a nuestro nombre que es nuestra cuenta de Apple, si? Entramos ahí, voy a bajar un poquito más el color de la pantalla para que ustedes vean un poquito mejor, ahí está, entramos a nuestra cuenta de Apple y como pueden ver aquí dice encontrar, si? Vamos a hacer clic aquí donde dice encontrar, después de ir a donde dice encontrar vamos aquí donde dice buscar mi iPhone y tenemos que tener estas tres opciones activadas, si? fíjense bien que las tres tienen que estar activas bueno, ahora nos vamos hacia atrás, salimos de acá y vamos hacia el costadito, hacia la biblioteca y ponemos aquí encontrar o find me, si? yo lo tengo en español así que va a decir encontrar hacemos clic ahí y como pueden ver, aquí tenemos los dispositivos nos muestra donde estuvieron las últimas veces y aquí debajo tenemos iPad de Sole, Apple Watch de Sole iPad de Sole y Airpods yo quiero encontrar en este caso los Airpods, si? entonces lo que voy a hacer es hacer clic ahí y acá dice reproducir sonido o cómo llegar ustedes pueden si piensan que se lo olvidaron en algún otro lugar o que se les cayó en algún parque o en algún lugar donde estuvieron pueden poner cómo llegar y los va a llevar hacia ese lugar, si? con un mapita en este caso los tengo aquí al lado, si? están dentro de casa mismo acá en este mapa me muestra dónde están, si? entonces voy a poner reproducir sonido hacemos clic ahí y esto debería de ser un sonidito, si? los Airpods deberían de hacer un sonidito ¿escuchan el sonidito que hace chicos? ¿ven? ese es el ruido que va a hacer una vez que encuentren los Airpods va a ser un sonidito muy suavecito muy suavecito, muy sutil pero que se va a poder encontrar es muy muy fácil para que pase esto por supuesto tienen que estar los dispositivos conectados, si? de alguna manera tienen que estar conectados y la otra opción es como les mostré recién si los perdieron en algún parque o en algún otro lugar yo en este caso porque están aquí en casa pero si los perdieron en algún parque o en algún otro lugar ponen cómo llegar y les van a poner la dirección exacta de dónde podría llegar a estar o dónde estuvieron por lo menos la última vez y bueno chicos eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado si es así denme un like por favor suscríbanse a mi canal activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video bye bye